Hola amigos, aquí estamos de vuelta en nuestra serie Singles 2001-2011 de The Pinkertons. Hoy hablaremos de la canción Sexy Robot, que fue muy importante en nuestra trayectoria, ya que supuso nuestro primer premio de la música en el año 2009. Bien, esta canción, como todas las que hemos presentado hasta ahora, también tiene su pequeña historia y aparte de la historia de la canción, tenemos la historia del videoclip que corre a cargo de David López y resulta que a David le conozco de un proyecto en el que participé hace un montón de años que se llamaba Alimento Vivo. Era un cortometraje de plastelina que estaba co-dirigido por David y Celia Galán. Y bueno, tachán, diez años más tarde, tenemos a David realizando el videoclip de Sexy Robot y a Celia realizando el videoclip de Fugaz. Así que, bueno, se cerró ahí un círculo estupendo. Y bueno, David, mientras tanto, pues se ha convertido... Ya que ahora toca hablar de David, en su momento ya hablaremos de Celia. Pues David es un gran agitador cultural, ideoartista, residente en la ciudad de Londres. Y nada, tuvo la bondad de dirigir esta maravilla de lo-fi titulada Sexy Robot. Así que os dejamos con S-E-X-Y-R-O-B-O-T. Sexy Robot. Hasta luego. S-E-X-Y-R-O-B-O-T 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 Robot, 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 sexy heart machine S-E-X-Y-R-O-B-O-T Sexy, sexy robot, sexy heart machine Shaky chicken, sexy robot Shaky chicken, now it's with me S-E-X-Y-R-O-B-O-T S, E, X, Y, R, O, P, O, P Sexy Robot Sexy Robot S, E, X, Y Robot, Robot, Robot S, E, X, Y Sexy, Sexy Robot Sexy, R, O, P, O, P Dance with me, dance with me S-E-X-Y-R-O-B-O-T Robot, 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 sexy rock machine S-E-X-Y-R-O-B-O-T Sexy, sexy robot, sexy rock machine